3, 2, 1, música muestra Y en tu vida, esa claridad De tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó, mi gran ilusión Y abrí de que baje, que guardé mi corazón Era aquel amor, que a nadie entregué Porque eras tú a quien yo siempre esperé Gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Que sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Que no te diga siempre nuestro amor Que exista siempre nuestro alrededor Cuando te pase el tiempo más de amor Porque tú me enseñaste su amor ¿Eh? ¿Aquí está conmigo? ¿Sí? Bueno, pues aquí estamos Embrotando aquí en familia Como pueden ver ustedes Aunque se está viviendo lo que es la Oigo despertó, mi gran ilusión Y abrí de que baje, que guardé mi corazón Pero es un grupo bastante pequeño Ya nadie entregué Porque estamos acá en ocasión Acompañándoles a Nori e Irza Y familia A este momento grato A través de un evento grandioso Como fue la celebración De el enlace matrimonial De un hombre y una mujer Que es lo que Dios nos recomienda Y lo que Dios nos ruega ¿Verdad? Así que sean felices Y deseándole lo mejor ¿Verdad? De la vida potencial Y eso es lo que es que Me van a vivir Muchos años Hasta que la muerte nos separe Que separe de De sus amigos De su familia también Y que Me levantaría con sus sueños Wilberwood El deseo fue el mejor de los éxitos Que sigan triunfando Hasta como lo han hecho Hasta el día de hoy Y que siempre Ve a Dios El dentro de tu vida Y puedan ser Muy felices Gracias Y el aplauso Pruérense por favor Este ya es tan importante Para esta pareja Sí que hasta aquí ha llegado El vals que ellos bailaron Para esta pareja Vamos a seguir grabando También en seguida Mientras y marea Se casaron Bueno Entre virus Y todo Pues Esa es la